Música Pero el otro día estaba sin dinero Música Pasito de ayer, me pago mis viajes Como ya me cierre y vuelo con el gol Pero el otro día estaba sin dinero Pero el otro día estaba sin dinero Música Si te voy a gozar de cosas negantes Si te voy a gozar de cosas negantes Te voy a llevar a playa vagantes Te voy a llevar a playa vagantes Te voy a llevar a playa vagantes Te voy a llevar a ver ¿Todo lo he visto bien? ¡Oh! ¡No te voy a llevar a ver! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!